Desde el 2017 Andina Trips se encarga de ofrecer experiencias personalizadas de turismo rural comunitario basado en la participación activa a las comunidades locales y turistas. Su objetivo es aportar a la restauración de los ecosistemas andinos para construir un mejor futuro, generando conciencia sobre desarrollo sostenible y sustentable para el bienestar de la humanidad. Atrévete a vivir esta experiencia y enamórate de los paisajes del Tolima. Andina Trips, un emprendimiento verde que ofrece turismo responsable, aventuras personalizadas llenas de aprendizaje y educación ambiental. En Cortolima estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, por eso apoyamos este negocio que hemos verificado y avalado como Negocio Verde. Con medio ambiente seguro, Cortolima siempre a futuro.